Hoy regreso a este lugar En donde fuiste mía Y aquí un día como hoy Te di mi corazón Palabras que se han dicho con amor Escritas en el cielo quedarán Por toda la eternidad Sé que el tiempo que se va No hay como retenerlo Y sé que el sueño de los dos No morirá jamás Por eso es que me abrazo a la ilusión Buscando una respuesta a mi existir Si tú no estás aquí Volverás Como una mañana Con un beso Sellamos el encuentro entre tu alma y mi alma Volverás Con el nuevo sol Aún vive dentro mío la esperanza Yo sé que un día volverás a mí Hoy Hoy cansado de buscar Me abrazo a tu recuerdo No lo tengo que olvidar Si estás dentro de mí Por eso es que regreso a este lugar Aquí donde el destino nos unió Donde nació el amor Volverás Como una mañana Con un beso Sellamos el encuentro entre tu alma y mi alma Volverás Con el nuevo sol Aún vive dentro mío la esperanza Yo sé que un día volverás Amor ¿Cómo negarte Que lo nuestro fue verdad? Algo en mi pecho sabe Algo en mi pecho sabe Que al final regresarás Volverás Con el nuevo sol Aún vive dentro mío la esperanza Yo sé que un día finalmente y para siempre volverás a mí ¡Suscríbete al canal!